¿Qué tal? Arrancamos, sí, a esta hora, 18 con 28 minutos de esta jornada de viernes, este deporte, este 13, hay que irse adaptando, hay que adaptarse a la contingencia. Ahora, está el tercer retiro que ya fue despachado por la Cámara Baja, también la comunicación de que la posición irá entonces por la acusación constitucional contra Sebastián Piñera. Entre tanta contingencia, igual nos usemos el espacio para hablar en la previa de este clásico que se va a jugar el domingo entre Alvos y Azules. El clásico que puede ir por 20 años de hegemonía Alba en el Monumental o quizás de ensalzar a Rafael Duhamel, sí, al mismo venezolano que tanto critica hoy en día al hincha azul que puede ser quien rompa de una vez por todas esas seguidas que se extiende desde septiembre, del 9 de septiembre de 2001, quienes logran ganar de aquel 3 a 2 donde Carlos Garrido anotó el último gol, también marcó Diego Rivarola. Por ese entonces, bueno, 20 años prácticamente no han pasado ahora. Pero si gana, colo colo, empata, van a pasar 20 años porque la revancha va a ser después de septiembre del 2021. Por eso el cálculo, por eso los 20 años que la U quiere evitar y que el hincha azul Camilo Bravo... Yo creo que no quiere saber nada más de esta historia, de falá que ganen, porque ya seguir sacando cuentas para ellos es más que un dolor de cabeza. ¿Cómo estás? Hola Pablo, ¿qué tal? Hola a todos los amigos que nos siguen a través de todas las plataformas digitales de TTRS en esta previa de el Superclásico 189. Y si a usted le gustan los números, bueno, hay mucho número para entretenerse. El hincha de la U posiblemente dirá por qué empiezan con los números nuevamente, pero es cierto. Colo Colo en el último tiempo ha sido amplio superior sobre la Universidad de Chile. Recordemos que el último triunfo de la U sobre Colo Colo, no solo en el Estadio Monumental, sino que de la U sobre Colo Colo en el Campeonato Nacional, fue en mayo de 2013. Es decir, y a larga data, hay desde que los azules lograron superar a su archirrival, Colo Colo. En la cancha y en lo netamente deportivo ya empezando a entrar a desgranar un poco lo que va a ser este compromiso entre Alvos y Azules. Gustavo Quintero y Rafael Dudamel empiezan a planificar el partido. Ya el día de mañana se sabrán las nóminas oficiales para enfrentar el compromiso. Y Colo Colo ya empieza con algunas dudas. Algunas dudas y algunos nombres que también empiezan a sorprender. Dudas por lo que pueda pasar con Martín Rodríguez. El técnico Gustavo Quintero se hablaba durante esta jornada que tiene un golpe y lo va a esperar hasta mañana para ver en qué condiciones está. Tal como conocemos al técnico Gustavo Quintero por su experiencia en el fútbol chileno en la temporada pasada y también cuando fue técnico de la Universidad Católica. También le gusta especular un poquito. Le gusta esperar a los jugadores, pero no los deja fuera de la convocatoria. Los tiene ahí. Aunque estén algo golpeados, igual los considera. Y en caso de, lo manda a la cancha nada más. Recordemos la importancia de ganar este tipo de partidos. Y por otro lado, la gran sorpresa, ¿quién sería Pablo Gómez? La gran sorpresa, hay que ver si... O sea, va a estar citado. Hablamos de Nicolás Blandi. Ya que está citado, sorpresa. Es sorpresa, claro. Y considerando lo que se le paga mensualmente, son más de 60 millones de pesos mensuales que hoy por hoy están arrojados al tracho de la basura por parte de Colo Colo. Lo cierto es que Gustavo Quinteros en conferencia hoy día ya confirmaba de que Vladi estaba en condiciones, que lleva tres semanas trabajando junto al equipo. Por ende, va a estar en la citación, va a ser parte de los convocados en la jornada del domingo. No titular, pero sí por lo menos una variante a Iván Morales. Recordar que Javier Parragués está fuera, también viene volviendo una lesión. Está sin continuidad. Por ende, aparece este sexto trajero, como le llamaron en algún momento al Nico Blandi, como la opción para hacer una alternativa a Iván Morales que lleva tres goles en el campeonato. Lo importante, por lo menos, es que parece ser esos partidos bisagra. Un 0 a 0, invita a Blandi a entrar en el segundo tiempo, hace el gol del triunfo a la U. Y el presente negro se le transforma más que nada en blanco, en favorable a este argentino que estuvo a punto, que se intentó ofrecer a diversos clubes en Sudamérica. Por su alto costo de este traspaso, ninguno aceptó las políticas económicas que plantea Colo Colo para transferirlo. Se quedó, hay que hacer algo, hay que activar esos 60 millones de pesos mensuales que significan de salida blanco y negro. Así que va a estar en la convocatoria, va a estar en el banco. Y obviamente tendría la opción de ingresar en este clásico bastante particular que va a tener. Un Colo Colo ahora, pensando en la parte alta de la tabla, de una universidad de Chile, que si bien viene de ganar, nos logra convencer con Dudamel en el banco. Sí, una victoria de la U, dos empates. Y recordemos, ya lo decía, en mayo de 2013 fue el último triunfo de los azules. En aquella oportunidad ganaron por 3 a 2 con goles de Juan Ignacio Duma en dos oportunidades y de Charles Aránguiz. Si nos vamos a la estadística, también dura Colo Colo ha ganado en 85 oportunidades. La U, un 48-55 empates. Es el cara a cara de azules y albos de cara a este compromiso. Y tú lo decías, bisagra, clásico bisagra. Claro, porque si entra Blandi y gana Colo Colo con gol de Blandi, empieza una nueva era del jugador trasandino en Colo Colo. Ahora, si llega a ganar la U de Dudamel, Dudamel absolutamente cuestionado, como presentábamos al inicio de este bloque. Vaya que va a cambiar el escenario para los azules. Claro, hace 20 años ya, casi 20 años que no ganan. Está cuestionado el técnico, más allá de los resultados, por el nivel deportivo que muestra en la cancha el conjunto azul. Pero de ganar en el estadio monumental, pasaría a la historia. Tal como Carlos Garrido, que cada vez que hay un clásico en el monumental, el teléfono de Carlos Garrido empieza a sonar, Pablo. Exactamente, mira, esto de razón nos pone, buenas tardes, mañana ganamos sí o sí, el domingo, amigo. Tranquilo, tranquilidad, hay ansiedad por el partido. Pero, si no está Paredes, que es el primer clásico, sí, Esteban Paredes, en mucho tiempo, por lo menos para el hincha de Colo Colo, desde 2013, si no me equivoco. Al menos va a estar Iván Morales, 2014, cuando vuelve, para la Estudia 30, Paredes, perdón. Al menos va a estar Iván Morales, nos menciona. Tú lo decías, es importante para la Universidad de Chile. A ver, uno como periodista ya no sabe qué hacer en las pruebas de superclásico. Antiguamente era la nota de lo que se hacía en el 2001, mostrábamos las micro amarillas, etc. Pero ya hemos votado todos los recursos. El último año incluso fuimos con los hinchas de la U que tienen 18 años, aquellos que nunca han visto ganar a la U en el monumental. Amigos de la U, ya no nos queda material para hacer la previa, así que en ese sentido, como yo, periodística, no sería malo que la U rompa esa sequía. Obviamente para Colo Colo la idea es mantenerla en un clásico, que es el superclásico fútbol chileno, pero viene sabido, a raíz de los números, que es uno de los más desiguales en el planeta, por la supremacía que tiene Colo Colo en partidos ganados en la Universidad de Chile. Son más de 80 dentro de este total de clásicos que se han disputado entre la Universidad de Chile y el conjunto de Colo Colo. Tú hablabas de Blandi, hablabas de esta opción de volver. Escuchemos a Gustavo Quinteros hablando sobre el blantero argentino. Cuando justamente hoy en la conferencia le preguntamos, a ver, Blandi está en condiciones, ¿lo pone o no lo pone? Esta fue la respuesta de Gustavo Quinteros, que sorprendió a varios y que lo tiene ya, por lo menos, en el banco de su cliente para el duelo de este domingo. Yo creo que tiene posibilidad de estar, sí, sí, sí. Sí, porque vuelvo a repetir, esta es la tercera semana consecutiva que está entregando de forma normal. En las tres semanas nosotros hicimos fútbol casi 50 minutos. Hacemos fútbol los miércoles con todos los jugadores aquellos que no tuvieron mucha participación el domingo anterior para darle un nivel futbolístico para que vayan mejorando, para verlos cómo están. Entonces él cumplió muy bien esta semana, entrenó al 100%. Por supuesto que viene de estar parado un tiempo, pero de todas maneras lo hizo bastante bien en el entrenamiento. Así que él es tenido en cuenta, al igual que todos sus compañeros. Así que la decisión, por supuesto, va a ser mañana cuando tengamos que hacer la convocatoria. Generalmente hacemos una convocatoria de 20 jugadores porque a veces hay alguno que está tocado, que tiene algún golpe. Entonces siempre necesitamos uno o dos jugadores de más para poder solucionar en caso de que alguno no pueda estar en el partido o que llegue al calentamiento con molestia o al día del partido no esté al 100%. Pablo Gómez, el 17 de enero fue la última vez que se enfrentaron Algos y Azules. Después empate 0 a 0, sin goles y el partido anterior empate 1 a 1. ¿Ves con cara de empate este compromiso o ves por ahí que según lo que ha mostrado Colo Colo y la Universidad de Chile uno de los dos va a pasar por encima del otro o al menos ganar? A mi juicio Colo Colo llega mucho mejor aspectado a este clásico y llega, a diferencia de ese, aquel clásico de la letanía, el que tú mencionaste ahí, la fecha, el asesor a 0 que fue netamente un somnoliento partido. Llega un Colo Colo sin la presión del descenso que tenía esa vez, que lo obligaba un poco a estar atrás, a aguantar y todo eso. Llega un Colo Colo que es tercero, cuarto en la tabla de posiciones. Llega un Colo Colo que tiene por lo menos esa condicionante y que llega también futbolísticamente mejor aspectado que la Universidad de Chile, a la cual no es menor lo que le ocurrió con el tema del COVID, que ha hecho que muchos jugadores que habían hecho la pretemporada tuvieran, se vieran, dieran una detención en su adaptación al ritmo político de este 2021 y que recién ahora se estén recuperando de manera eróbica, algo que incluso lo han mencionado el propio Dugamel, Marcelo Gagnetti y otros jugadores, Luis Casanoa, que también afecta. Ellos notan que el tema de haber tenido ese contagio de COVID positivo, les trae algún tipo de problema, sobre todo en el tema aeróbico. Eso hace entonces que Colo Colo llegue a un jugadoritismo, sume eso también, que se juega en el Monumental. Claro, no hay público, pero es el Monumental. Y una vez algún entrenador azul mencionó sabiamente, algo le pasa a este equipo cuando entran en Macul. Y mientras no ganen, esa teoría se va a seguir corroborando. Sí, ahora, en la práctica es cierto lo que tú dices, Colo Colo viene con un mayor porcentaje de rendimiento que Colo Colo de Quintero, que la uva de Dugamel. Dugamel llega con un triunfo o dos empates, sin embargo mantiene el invicto. Se le preguntaba al técnico llanero de los azules qué partido ve en el Estadio Monumental y él daba sus argumentos. Dice que no tiene miedo, no tiene miedo de ir a la cancha. Ahora, con su tono y como lo dice, uno tiende a pensar otra cosa. Sin embargo, las cartas están. Los jugadores de la UICOLO-COLO se conocen muy bien. No es que sea nuevo enfrentar esto. Hace este mismo año se tuvieron que enfrentar prácticamente los mismos jugadores. Sin embargo, Gustavo Quinteros también tiene algunas aprehensiones. Aprehensiones con respecto a los referentes o líderes en cancha que tienen que disfrutar este partido. Recordemos que ya no está Barroso, ya no está Paredes, ya no están los Carmona, etc. ¿Cómo están los jóvenes para encarar este partido? Este tipo de compromisos que son fundamentales. Recordemos que siempre se ha dicho en el fútbol, que es uno de los principios incluso, los partidos para poder ganarlos no solamente se necesita de jugadores jóvenes corriendo, sino que también se necesita ese mix entre experiencia y juventud para poder sacar adelante estos compromisos. Sobre todo por historia. Y es ahí una de las preocupaciones que tiene Gustavo Quinteros y por eso creo que Nicolás Blandi podría llegar a sumar minutos en este superclase. Claro, sacó la guitarra, sacó el cancionero, invocó a Arjona, el técnico de Colo-Colo con la experiencia y juventud. Escuchemos a Gustavo Quinteros hablando sobre el potencial de su plantel y tirando líneas para este partido. El domingo a la 16 en el Monumental, vealo en casita, tranquilo. Si tiene la opción de verlo por la tele, por la tele. Si no, a la radio, la antigua. Siga el clásico de nuestro fútbol nacional. Estas son las palabras de Gustavo Quinteros en la previa del Cheque Antónico. Entonces estamos formando un equipo que pueda jugar 90 minutos lo mejor posible. Y después, por supuesto, que como es una semana especial, como es un clásico y demás, que para mucha gente es muy, muy, muy importante. Es un partido, como dije antes de tu colega, un partido de tres puntos. Y tenemos que tomar este partido con mucha seriedad, como lo hicimos todos los anteriores. Pero sí tenemos que seguir creciendo, dándole más herramientas a los jugadores y al equipo para que pueda seguir mejorando. Ojalá que lleguemos a este partido y podamos lograr que cada jugador juegue a su mejor nivel en cada posición y darle lo mejor al equipo para poder tener más posibilidades de ganar el clásico, que es el objetivo. Tratar de ganarlo para seguir sumando a tres y para acercarnos aún más a los primeros lugares. Pablo Gómez, hay muchos comentarios en redes sociales y los invitamos a participar. Esa es la gracia de este Deportes T13 por algo, por ejemplo, Oscar José Ruiz nos dice vergüenza del fútbol chileno. La pregunta va hecha a él. ¿Qué le gustaría que tuviésemos en el fútbol chileno? ¿Y qué necesitamos para mejorar el fútbol de nuestro país? La respuesta la vamos a estar leyendo en este Deportes T13. Mientras que Federico dice, algo tiene ese estadio. Anda un espíritu... Un espíritu por ahí, dice. Un espíritu por ahí. Bueno, domingo... Quizá, quizá. Domingo 15. A menos de golpe, dicen. Ahí son los comentarios de las redes sociales. Usted puede seguir participando entonces en este Deportes T13. Vamos a estar leyendo. Como Pedro García, por ejemplo, nos dice, vamos Colo-Colo. El partido de mañana es nuestro y usted ya lo decía, Pablo Gómez. El partido es este domingo a disfrutar. Partido histórico también, si nos acompaña Jorge Gabriel Sabavera con las imágenes de T13.cl. Este superclásico por primera vez va a contar con una mujer que será jueza asistente del duelo entre Colo-Colo y la Universidad de Chile. Porque la NFP informó de los cambios realizados en cuanto al equipo arbitral de este domingo a las 16 horas en el Estadio Monumental. Y usted ya lo puede ver entonces. Según informó la NFP, Julio Bascuñán será asistido en cancha por Cindy Nahuel-Coy. Mientras que Loreto Tolosa estará en el bar, Pablo Gómez. Exactamente, en el caso de Cindy Nahuel-Coy, ella por lo menos llega a transformarse en la primera mujer que es parte de una terna arbitral del equipo que está en cancha. En este caso, asistente de ya por lo menos dos años de experiencia en la primera división. Será cargo entonces de una de las banderillas, como antiguamente se le mencionaba. Va a estar entonces ella en el pasto, mientras que Loreto Tolosa estará dentro del bar. Eso por lo menos es el apoyo que tiene que ver con el equipo arbitral. Va a ser Julio Bascuñán, el central, el encargado de impartir justicia, el verdugo del pito, llámenlo como usted quiera. Bascuñán es como el segundo árbitro a nivel nacional. Roberto Tobar, que ayer estaba dirigiendo en Copa Libertadores, es el que está haciendo el camino mundial. Bascuñán viene después y ya tuvo su experiencia mundialera, pese a no haber visto partido en acción. Estuvo dentro del trabajo arbitral en el Mundial de Rusia. Y lo de Silvia Nahuacoy, obviamente, destacable en el sentido, no tan solo de ser la primera mujer en cancha, sino que también es la jueza que ha tenido mayor trayectoria dentro de la primera división en los últimos años. Era algo que, a poquito, y en el trabajo sobre todo, que dejó hecho Enrique Osses, se intentó ir avanzando. No tan solo que el arbitraje femenino sea partícipe del fútbol femenino, sino que sobre todo del masculino, porque le permite también un mayor desarrollo, en el sentido de que es una competencia un poquito más también avanzada, y que requiere también mayor detención, sobre todo en el tema del ritmo en el cual se juega. Y que le sirve, obviamente, para que conmira a lo que ha hecho también el cuerpo arbitral femenino, de estar también en sus mundiales y ir marcando cada vez más presencia en el fútbol profesional independiente del género, algo que obviamente queda ya atrás. Es importante, entonces, el partido programado para este domingo, que va a tener, entonces, no solo a Sidney Huaycoy y a Bascuñán como protagonistas, sino que también a 22 jugadores. Por el lado de Colo Colo, ya hablábamos de lo de Quinteros y lo de Blandi, que es una opción. Por el lado de la Universidad de Chile sufren con la baja de Lucho Casanova, del central que salió con una molestia en el partido anterior en Española, y que va a tener, obviamente, otros protagonistas para romper esos 20 años de maldición en el momento. Para cerrar un poco, ¿cuál sería el posible once de Colo Colo? Acá que nos están siguiendo desde Canadá, entonces tome lápiz y papel, atención hincha del Colo Colo, porque iría con Brian Cortés en el pórtico, Jason Rojas en defensa, Maximiliano Falcón, vuelve a la titularidad, junto a Daniel Gutiérrez y el codo izquierdo, cierra la línea defensiva Gabriel Suazo. En mitad de terreno, César Fuentes con Leonardo Gil, para dejar a Gabriel Costa. La duda, ahí está, Martín Rodríguez. En caso de que no esté Martín Rodríguez, daría paso a Pablo Solari para dejar a la ofensiva a Marco Brau e Iván Morales. Ese sería el once, entonces, de Gustavo Quinteros para encarar el clásico, el superclásico 189 del fútbol chileno, Pablo. Cuatro de la tarde, el domingo, entonces, la hora pactada para el pitazo inicial de Bascuñán y compañía, para dirigir a Colo Colo y la U. Hablábamos de la Universidad de Chile, hablábamos de lo que esperan ellos, por lo menos, esto de romper estos 20 años. Claro, hay muchos que no tienen por qué hacerse cargo de esta mochila. La mayoría, hay jugadores que ni siquiera habían nacido para el 9 de septiembre del 2001, que es el último triunfo de la U. Lo veíamos en la semana en Tele13, el mismo Cuito Contreras, por ejemplo, jugador de la U. Total y proyectos de sus papás por ese entonces, ese es el tiempo que ha pasado. Son generaciones de hinchas de la U que no han sabido de un triunfo en el Monumental. Uno a veces, periodísticamente, o sobre todo el hinchas de Colo Colo o de otro equipo, los va a agarrar para la chacota, pero no es menor el tiempo que ha pasado, no es menor el hecho de que la U no pueda, que le cueste tanto. No tan solo en un comentario, le cuesta también con Colo Colo. Tú hacías mención a eso de que a Colo Colo no le ganan desde hace... Van a ser ocho años, desde el año 2013, con Colo de Charles de Aránguiz, con la próxima medida del partido. Es sumamente importante eso, y para eso es lo que Dudamel va a estar trabajando. Un poquito amarrado, sí, en su esquema. Va a ir con la Riveis y va a ir con Ángelo Enrique Arriba. El tema es cómo los hace jugar para que no se choquen el uno al otro. Y la figura de Marcelo Cañere, que el hinchas de la U, dice, bueno, pues el taponazo que le metió a la Unión Española, que haya despertado el 10 que tanto esperan, aquel jugador que cuando inició lo comparaban incluso con Juan Román Riquelme. Sí, y la buena noticia para Rafael Dudamel es que la Riveis volvió a marcar. Hace rato estaba alejado de las redes y ante la Unión Española aparece. Me parece que lo mejor que le pudo haber pasado a la Universidad de Chile, la previa de este superclásico, independiente del resultado, que fue 2-1, que el primer tiempo dejó muchas dudas, sobre todo en el trabajo que se hizo contra la Unión Española, es haber ganado. El haber ganado y que haya marcado Joaquín Larribeis y Marcelo Cañete, que son dos jugadores llamados a ser los referentes de este club, de este equipo, le da una fuerza para llegar a este compromiso. Dudamel recupera a Pablo Aránguiz. Decía que ya está en un 85% de condiciones de poder jugar. Para este partido posiblemente estaría en el banco de suplentes y sería una carta importante en caso de que quiera romper el esquema, romper el partido con un jugador rápido que llega bien al área y que también tiene gol. Esa carta también la puede manejar Rafael Dudamel. ¿Qué se espera para la U? ¿Qué espera Dudamel? ¿Cuáles son las posibilidades que tiene para enfrentar a Colo-Colo? Escuchémoslo y seguimos en este deporte de este 3. Rafael, sabemos la connotación histórica que tiene jugar en el Monumental. Para los hinchas de la U es un tema pendiente importante. Hay historia ahí. ¿Cómo lo toman ustedes? Me imagino, bueno, ustedes ya alguna vez lo dijiste en conferencia, no pueden cargar con la historia, sin embargo es un tema que está ahí y que me imagino que también asoma como una oportunidad. Desde que llegamos siempre hemos revisado primeramente la fecha de esos partidos especiales. Especiales para el club, especiales para nuestros hinchas. ¿Qué mejor regalo, qué mejor premio para los jugadores y regalo para los hinchas que ganar el Clásico? Y los muchachos los veo muy bien. Los veo muy contentos, muy seguros, muy tranquilos, muy optimistas. Sobre todo los veo muy seguros de sus capacidades, de cómo vamos creciendo como equipo. Yo disfruto mucho cada entrenamiento, yo disfruto mucho cada sesión de trabajo por el nivel de compromiso que tienen con la institución. Y eso hace que no se midan esfuerzos, que no se ahorren esfuerzos. Así que va a ser un lindo Clásico. Sabemos que hay momentos trascendentales en donde no se puede fallar. En las finales y en los Clásicos. Eso hay que disfrutar la previa y después hay que competir con la intensidad que corresponde. Comentarios en las redes sociales, Pablo Gómez, a través de nuestra señal en vivo, de nuestro canal de YouTube, T13, usted nos puede buscar ahí. David García nos dice, grande la UC, lamentablemente Católica ayer, perdió por dos goles a cero en su debut en Copa Libertadores. Mientras que a través del fanpage de T13, Richard León dice, desde Canadá, apoyando al cacique. Se gana el Clásico, pero ya no es tan clásico, dado esta condición de que con lo que lo llega mucho tiempo ganando. Mientras que Bustamante José, que le hacíamos una pregunta, que le respondíamos a él, lo invitábamos a participar con respecto al nivel de fútbol chileno. Siga la crítica. Él dice, era por los clubes, el fútbol chileno se siente un recambio y hay buenos nombres para la selección. Creo que este Clásico será el primero que se disfrutará más el fútbol que los dichos malintencionados. La violencia se contraataca con educación. Y hay un punto que destaca este hincha, que es la gran presencia de jugadores jóvenes. Yo creo que hace rato ya no se veía un Clásico con estas características, Pablo. Sí, sí, hay, por lo menos, ambos clubes limpiaron harto su plantel de edad. La salida de Oseyor y Matías Rodríguez Lagú, por ejemplo, y hablar lo que hizo Colo Colo con la salida de Paredes y Valdivia y compañía. Entonces, obviamente ahí la balanza se va a desnivelar a favor de los más jóvenes. Esto hablaba un poco de la estadística. Oficialmente, por el torneo nacional, son 188 de los partidos jugados, de los cuales Colo Colo ha ganado 85. Esa es lo desnivelada que está la balanza, porque si ves, los triunfos de la U son 48, 55 empates. Hay alto camino ahí por recorrer para el hincha azul. Claro, la U ha sido superior a Colo Colo en etapas, pero a lo largo del tiempo, de manera más prolongada, y ni hablar ahora, sobre todo jugando en casa, el conjunto de Colo Colo ha sentado una supremacía a la hora de los goles por campeonatos oficiales. 315 para Colo Colo, 236 para la U. ¿En qué gana la Universidad de Chile a Colo Colo, dirás tú? Bueno, en ya el directo, cuando se han enfrentado, 8 a 6. Pero en el general, y de hecho, si sumamos amistosos, copas gatos, etc., la balanza sigue igual de desnivelada, porque son 106 victorias para Colo Colo, y solo 62 triunfos para el Junto. Oiga, que era entretenida las copas gatos, ¿eh? Me gustaban esas copas de verano que se hacían, pero muy entretenida, paréntesis a eso. Oiga, ¿qué le parecieron las palabras de Rafael Dudamel con su análisis del clásico, que no tiene miedo, que él va a ir viendo de qué manera va a ir recuperando el balón, haciendo las transiciones para llegar arriba? Me parece que la cuña que dice Dudamel, si lo hubiésemos presentado hace 8 años, 6 años, era el mismo concepto, ¿o no, Pablo Gómez? Sí, en el sentido de hacerse cargo de esto. Pero, ahora, ojo, ojo, yo creo que al hincha de la U no le gusta a Dudamel, ¿no es cierto? Pero si Dudamel mete un triunfo el domingo, le tenéis que bancar por lo menos unos dos años, o sea, imagínate que desde la época de César Bacha que un técnico no sale victorioso de la U, pasó Jorge Sampaoli, el técnico del cual el hincha azul quiere mayor reconocimiento, lo que no hace como el mejor técnico de la U, obviamente el más exitoso, por el título internacional que posee, pero ni Sampaoli pudo ganar el monumental. Y raguñó un empate gracias a Más Molina, aquel autogol recordado en los minutos finales, un partido que lo ganaba Colo-Colo tranquilamente, entonces ha sido de verdad un trauma para el conjunto de la Universidad de Chile, el monumental en las últimas dos décadas. Obviamente la esperanza es lo último que se pierde, y la esperanza va a estar en los hinchas azul a contar de las 16, el próximo domingo, de dar vuelta a esa situación. Si no se gana, bueno, el lunes, afortunadamente hoy, o sea, desgraciadamente por la situación que vivimos, muchos lunes de pega no va a haber, en el sentido de que está la mayoría por teletrabajo, las molestias serán virtuales, por redes sociales, pero el hincha de la U tendría que aguantarse nomás que le enrostren los 20 años sin poder ganar el máximo. Atención hinchas de la U, el romántico viajero formaría de la siguiente manera, tome lápiz y papel, si no escuche y memorice, en el pórtico Fernando de Paul, extrema defensa Jonathan Andía Osvaldo, Rocky González, Ramón Arias y Diego Carrasco. Mitad de terreno para Camilo Moya, Gonzalo Espinoza y Marcelo Cañete, para dejar en ofensiva a Nahuel Lujano, Joaquín Larrivey y Ángelo Enríquez. Ese sería entonces el once, Rafael Duhamel para enfrentar el clásico 189, esta vez en el Estadio Monumental. Exactamente, se juega en el Monumental, arbitra Bascuñán y va a estar entonces ahí el conjunto de Colo Colo y la U enfrentándose cara a cara. Uno que supo de clásicos, uno que supo también de marcarle a Colo Colo, pero que nunca pudo ganar un clásico, es Mauricio Pinilla, protagonista ayer también del capítulo de Tuva Tuva en nuestro canal, y que lo hicimos traer a colación por un hecho que aquellos que hemos seguido un poco más la trayectoria, o periodísticamente, o como hincha también de Mauricio Pinilla, uno acá comienza a entender el porqué de ciertas actuaciones en su vida. Todos conocíamos al Mauricio Pinilla, que era, más que nada, habitué en los programas de farándula, y portada en los diarios por cosas externas a la cancha, algo que ocurría mucho hasta el año 2006, 2007. Bueno, ayer Mauricio Pinilla ahondó un poco en esas razones, y también contó un capítulo bastante oscuro en su vida, Camilo, en una situación que hoy uno, a la distancia, lo comienza a ver con otro prisma, por lo menos. Sí, es que me parece que Pinilla en su vida personal tiene, hay dos Pinillas, e inclusive podría uno decir, hay tres Pinillas, porque el Mauricio Pinilla que parte en la Universidad de Chile, ese joven de 18 años que se transforma en un naciente ídolo de la U, en esa Universidad de Chile que estaba carente de ídolo tras la partida de Marcelo Salas, que Marcelo Salas fue un gran ídolo, dejó la vara muy alta, y la Universidad de Chile, el hincha también necesitaba un ídolo de esas características, y aparece este joven que tenía condiciones tremendas, Mauricio Pinilla, 18 años, goleador, una estatura privilegiada para el medio nacional, que iba arriba, ganaba todo, más encima, se ganaba el corazón de la U, porque él abiertamente siempre lo dijo, que era hincha de la Universidad de Chile y parte del fútbol europeo muy joven. Cuando parte del fútbol europeo, allá llega y entra, me acuerdo ese partido cuando debuta con la camiseta del Kío Verón ante la Juventus, y tiene una posibilidad clara de marcar, e incluso los medios italianos destacaban un poco este nuevo jugador que llegaba al fútbol italiano, y de ahí más se empieza a perder, y uno empieza a decir, ¿por qué se empieza a perder este Mauricio Pinilla? ¿Qué hay detrás de Mauricio Pinilla? Y claro, uno siempre lo relacionó con la vida ligada a los excesos, hay distintos programas de televisión incluso, que mostraron un poco el lado B de Mauricio Pinilla, y él tampoco tenía problema en comentarlo en ese momento. Ahora, en el programa de Tú a Tú, da a conocer una realidad que es aún más fuerte que esa, que muestra esta situación psicológica de Mauricio Pinilla, que uno dice, claro, harto bien lo pasó en ese momento, pero claro, todo tiene una consecuencia. Escuchemos mejor parte de ese extracto de Tú a Tú, y seguimos con el análisis después con este Mauricio Pinilla, con este renacer que tuvo después con el fútbol, y que hoy día ya está como un comunicador más en distintos medios de comunicación. El club me dice, Mauro, tenemos esta posibilidad, hay una persona en España que, bueno, me la vendieron para convencerme, y después cuando dije, ya acepto esta cuestión... ¿Qué te vendieron? ¿Qué te dijeron? Que me iban a hacer unas terapias con un psicólogo y todo, y al final resultó que era una clínica. Entonces estuve en una clínica en Marbella. ¿Una clínica psiquiátrica? Estuve en esa clínica psiquiátrica, estuve dos semanas internado. Estuve con actores, con actrices, con gente muy famosa, no obviamente no puedo nombrarlos porque es la brevacidad de cada uno. Era un hotel cinco estrellas, pero una clínica, que no podíamos salir, que estábamos con nuestras terapias, estábamos con medicación, teníamos actividades todo el día, grupales, individuales, y ahí estuve dos semanas. ¿Cómo fueron esas personas? Estuve con cinco, cuatro, tres, y ahí estuve dos semanas. Fuerte lo que menciona por lo menos Mauricio Pinilla. Uno poniendo en contexto y para entender en qué marco se dan estas declaraciones de Mauricio Pinilla, tiene que recordar que Mauricio Pinilla descoyó en el fútbol chileno en el año 2002-2003. Aparecida como obviamente la nueva promesa del fútbol chileno, un delantero joven, potente, de buen cabezazo, de buen juego también con las piernas y con velocidad en ofensiva, que se abría el mundo, y que de la U salta al Chievo Verona por ese entonces. No pudo cojar nunca su carrera en Italia, y de ahí comenzó un deambular por varios equipos, Sporting de Lisboa, donde algo funcionó, coincidió ahí con Pablo Contreras y con Rodrigo Tello, y que en algunos pasajes intentaban como calmarlo también y tranquilizarlo, pero después su carrera no supo por lo menos de una estabilidad. Pasó por España, pasó por el Racing de Santander, por el Celta de Vigo, hasta que llega al Jard de Escocia, esto es el año 2006. Es ese club el que ya un poco agobiado de que no le rindiera como esperaba el jugador, y de ver las condiciones que tenía, que tenía su potencial tremendo, un jugador que por ese entonces andaba por los 25 años, 24 años, decide entonces, a media arreglada o no, como media maquillada, esta ida de Mauricio Quirilla por dos semanas a una clínica psiquiátrica, obviamente para tratar una depresión que, en base a lo que él comenta, en base a lo que comentaba el personal médico del club por ese entonces, era obviamente la que lo llevaba a llevar esa situación, o sus problemas en la vida, o la soledad propia del futbolista, por el mal camino, por irse desbandando, por la vida nocturna, incluso por consumir bebida alcohólica, hasta más no poder, como él decía, y que obviamente fueron menguando su carrera. Cuando uno ahora habla de Mauricio Quirilla, habla con lo general de la época de oro en el Palermo, en el Atalanta, bueno, ese Mauricio Quirilla era de un delantero cercano a los 30 años, es un jugador que, tal como lo dijo, despilfarró sus mejores años, por lo menos para estar en el fútbol europeo, producto de eso es cuando vuelve a comenzar de cero, cuando se transforma en goleador en el groseto, en la serie B del público italiano, y de ahí lo compra el Palermo, de ahí salta la Atalanta, juega también en el Cagliari, comienza a hacer una carrera en Italia, que lo lleva de vuelta a la selección nacional, que le permite ser protagonista en el Mundial de Brasil, todos lo recordamos, aquel tiro en el palo en Belo Horizonte, y que después le permite ser parte de la generación dorada, y no solo tener patuada a las dos Copa América, que bien se ganó en cancha, sino que también ser parte de ese equipo que hizo historia. Ese Mauricio Quirilla, bueno, imagínense lo que hubiese hecho, si no hubiese, tal como lo dijo, despilfarrado 5, 6 años de su carrera. Tremendo jugador, Mauricio Pinilla en la cancha, sobre todo en la última etapa de su carrera, la última etapa apartamos desde que Daste, se reencuentra con el fútbol, lo decías tú en el tema del groseto, después en el Cagliari, recuerdo un par de goles de chilena, tenía un sello Pinilla, incluso por la lucha de Chile, le marcó a la católica de chilena en San Carlos Dabuquindo, un delantero de infinitas condiciones, y que termina bien su carrera, uno puede decir, porque se va mal de la U, y ahí también hace una autocrítica en su salida, también critica también al conjunto azul, pero él se despide bien del fútbol, terminó jugando en Coquimbo Unido, peleando también ahí en semifilares de la Copa Sudamericana, más allá de que él pudiese estar en cancha, recordemos que JJ Rivera decía, para mí es fundamental Mauricio Pinilla, porque le entregaba otra experiencia, otra categoría al equipo que estaba enfrentando, en su gran mayoría, aquella definición. Bueno, el fútbol chileno hoy día, Pablo Gómez empieza a rodar la pelotita, este viernes entonces, Curicú Unido, en frente a Everton de Viña del Mar, a las 20 horas, en el estadio La Granja, sábado, el balón comienza a girar, a las 12 horas, Deportes de Santo Fagas, Tanto Cobresar, La Serena, vamos a entrar a la Unión Española, o Ginz de Arrancao, Unión La Galera, Santiago Wanderer, Sañubulense, ya el día domingo, ya, si usted está programando qué hacer, a las 16 horas, Colo Colo y la Universidad de Chile, mientras que el día lunes, es el audax italiano, con Deportes Milipi, Palestino Guachipato, cierro la fecha, el Club Libre, Libre, la Universidad Católica, Pablo Gómez, 19 horas, oiga, yo tengo una pregunta por usted, dígame, a usted, ¿qué le pareció esto, de que la banda horaria se extendiera, para hacer deporte, está de acuerdo con este tipo de medidas? Sí, estoy preparando mi casco con luz, para salir a tocar a las 5 de la mañana, de la, no, yo creo que donde se agradece, eso sí, más allá de que uno no es fanático, lo de andarse temprano, el fin de semana que se da una hora más, porque ya se han visto imágenes de aglomeraciones, en las calles, y en la cercanía de cualquier especie de parque o cerro, como es el San Cristóbal, por ejemplo, y que obviamente, al darte una horita más, bueno, hay una mayor opción, eso sí, independiente, la verdad que salga, salga con protección, salga con mascarilla, mantenga la distancia, por favor, porque esta situación, parece que, parece que vamos a estar así, por lo menos en el invierno, lo que en algún momento pensamos, es que podíamos pensar, con un partido, en un estadio, en el segundo semestre, estamos pensando ya en el domingo y tío, bueno, si a usted le gusta practicar deporte, y está en su casa, le dejo el siguiente dato, porque inmediatamente después, de este capítulo de deportes de 13, viene el capítulo de emprendedores de 13, pie stretch, una pyme que ofrece ropa deportiva, por si de repente le falta alguna prenda, ahí está, ahora, si usted quiere disfrutar del fin de semana, y comer un barquillo de chocolate, dulzarte en la pyme, con eso de datos de ese tipo, entonces Pablo Gómez, pero se puede vestir de deportista para comer, así lo hacemos todos, también, bueno Pablo Gómez, un abrazo grande, y la invitación entonces, a seguir conectado, y a ver emprendedores, en T13 aquí en este espacio, en T13 en vivo, que estén bien, un abrazo grande, chao chao, chao chao, Vuelven los gritos, vuelven los goles, con Me Voy Copa América Argentina-Colombia 2021, junio, solo aquí, en el 13, y en el 13, y en el 13,